¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Vaya partidazo tendremos? Ya que el equipo de Chivas recibe a los tigueres. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Chivas vencerá a los tigueres. También quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o bien desde qué países que apoyan al equipo de Chivas o a los tigueres. Y bueno cracks, el equipo de Chivas y los tigueres se enfrentan en partido pendiente por la jornada número 9. Así es amigos, este partido se va a disputar el día de hoy y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Amigos, en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido. Partido que promete bastantes emociones, ya que tanto Chivas como tigueres buscarán sacar los 3 puntos para calificar de forma directa a la liguilla. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo rival, el equipo de los tigueres. Como recordaremos, los dirigidos por Miguel Herrera les surge la victoria, ya que tienen solamente una victoria en sus últimos 6 partidos, después de 3 empates y 2 derrotas. Como recordaremos, los tigueres vienen de perder 1 a 0 frente al equipo de León. El equipo de Chivas, el Guadalajara, los dirigidos por Ricardo Cadena, suman 7 partidos sin conocer la derrota con 5 triunfos y 2 empates. Llegan después de derrotar 1 a 0 al equipo de Puebla el sábado pasado. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Tigres lo podrás seguir por televisión abierta. Este partido va gratis para todo México y lo podrás disfrutar por los canales de TV Azteca, Azteca Deportes, Azteca 7 y Canal 5. Y dará inicio a las 9 de la noche. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.